Y las cámaras se inventaron con la propósito de tener un registro de las cosas que antes solo podía almacenarse en el nuestra memoria pero actualmente las cámaras también están sirviendo como una forma de ganar mucho dinero en internet después de todo. Quien nunca se convierte en una persona realizando el extremo del stream nada más es que mostrar un juego que eres jugando y lo bien o mal que juegas lamentablemente se pasan muchos extremos para momentos muy embarazosos olvida la cámara así nos mostraremos en el video de hoy. Y antes para empezar deja tu like y suscríbete en el canal y ahora echa un vistazo a este streamer pensé que la cámara web estaba apagada así como la ducha me imaginé la situación completamente vergonzoso es que salgas de la ducha completamente relajante el cómodo y ser recogido por miles de personas que vienen de tu vive completamente sin ropa lamentablemente este chico terminó pasando por esta situación embarazosa finalizó tu transmisión advirtiéndote que tenía hambre iba a conseguir algo para comer y entonces tuve que cerrar el transmisión lamentablemente terminó olvidando apagar la efe y su la cámara sigue grabando todo inicialmente solo se sienta para algún tiempo frente a la computadora luego se levanta y se va de lugar unos pasan los minutos antes de que regrese a la pantalla y estoy seguro de que los fanáticos de este chico eran completamente asustó aparentemente a alguien él advirtió y que life todavía estaba funcionando y salió semi nuevo sin su camisa y cubriendo el pecho y luego así logramos terminar su transmisión es posible ver tu cara que la situación era muy incómodo pero esperamos olvida apagar la cámara coleccionando un gatito estoy seguro que hay algunos momentos en la vida en él que simplemente detienes esto pregunto porque tengo que enfrentar ciertas situaciones y estoy seguro también que esta chica en el video frente a este momento comienza el video con algunas personas sentadas en un gran sofá aparentemente viendo una otra persona para hablar y un momento determinado una niña pasa por delante de la primera cámara que está detrás de la computadora y es exactamente en este momento que lo peor sucede que simplemente se olvidó de que estaban en una transmisión para el viva y ella se agachó para recoger la gato en el suelo que no es exactamente un problema bien pero ella terminó dando la vuelta para atrapar al otro gato con el trasero frente a la segunda cámara usando un polainas ligeramente transparentes y fue posible ver casi todo lo que ella era luchando por ocultar felizmente la toda la situación duró muy poco tiempo segundos porque rápidamente se acordó que las cámaras seguían filmando se atrapó al gato de otra manera los demás la gente encuentra claramente la situación impactante y vergonzoso pero espero esto ha servido de lección no use pantalones transparentes reconfortados por público a lo largo de nuestra vida hemos sido enseñó que mostrar emociones era bastante vergonzoso y eso hay que guardarlo para cuando no no estábamos en presencia de nadie más que imagina este que pensaste que no tenías nadie pero en realidad tenían miles de personas viendo era eso es exactamente lo que le pasó a este streamer comenzó un live completamente accidentalmente y terminó siendo atrapado por el público en un momento muy íntimo llorando y dejando tus emociones flujo al comienzo del video que acaba de tomar un trago pero no tiene más que pronto después de unos segundos comienza a llorar en silencio solo saliendo las lágrimas fluyen unos minutos y pasar antes de que se dé cuenta exactamente lo que sucede después de que usted tiene le han advertido un poco y trata de estar bien pero hazme saber que obviamente no tenías intención de comenzar ninguna transmisión y todavía se disculpa con sus seguidores por tener una visa así desafortunadamente estas situaciones son suficiente para mostrar cuántos la gente puede estar sufriendo en silencio todavía haciendo bromas y dando reír cuando están por delante de los demás la gente nunca se olvida de ser considerados con tus amigos gatos son más más inteligente de lo que pensamos la gente piensa que los animales no son inteligentes simplemente no pienses y en consecuencia y no nos entienden pero qué dirías si te dijera eso un pequeño gatito no sólo lo logró mover las teclas de la computadora como logré iniciar una transmisión exactamente lo que pasó con estos agite y termino el live temprano en silencio dejó su computadora incendió y se fue a dormir pero no contó que su gato podría hacer clic en el iniciar destrucción de pantalla de acceso directo y más interesante pero no sólo grabó su dueño durmiendo como con y hago un live de un smr oliendo micrófono pasó alrededor de 15 minutos antes de que un amigo se dé cuenta de lo que estaba pasando y llamar al chico apaga el vivo que podemos ver en final de la transmisión que el mismo es con una terrible cara de sueño y no saber que qué está pasando con toda esta situación muestra que dejar la computadora conectada a la noche nunca es una buena idea especialmente si tienes un gato gente traviesa que camina tranquila por el casa durmiendo en medio del juego nada mejor que tomar una siesta en el en medio de una película o un juego de fútbol justo en esos momentos en que te despiertas no saber dónde está lo que está pasando pero estoy seguro de que no es muy cómodo despertarse cayendo de una silla desafortunadamente esto estreame realmente no lo estaba haciendo muy bien cuando decidiste abrir una transmisión y jugó uno o dos partidos de fifa ella simplemente no esperaba que el juego fuera demasiado lejos que tu silla estaba extremadamente cómodo queremos decir que terminó durmiendo y cayéndose del silla pero la situación era mucho más preocupante porque se está haciendo ejercicio mientras transmite allí sus espectadores están muy preocupados por suerte ella avisó después de que había lo paso mal y por eso terminó cayéndose de silla pero estaba bien que ellos ya se había recuperado esto es un recordatorio de nunca hacer nada con una obligación especialmente cuando no nos sentimos bien mostrando demasiado hay algunos extremos que simplemente hacen todo para ganar más vistas mostrando demasiado exponer e incluso ser expulsado del sitio sin que transmiten estos leaks sin embargo nosotros podemos entender fácilmente cuando en las situaciones se salen de control como lo fue el caso de esta joven extrema que olvidó que la pantalla de tu celular estaba siendo grabó y acabó abriendo una conversación eso no debería de la conversación eso no debería ella estaba dando vueltas tus mensajes cuando decidiste abrir una que me habían mandado ella solo no contaba eso sería todo un mensaje indecente que contiene no solo palabras pero también una foto que mostraba demasiado la joven estaba claramente avergonzada con la situación y ella más rápido de lo que pudo y se quedó sacudiendo la cabeza negativamente claramente lamentó lo que había sucedido sucedió lamentablemente lo sabemos bien que las ofertas sin procesar de youtubers no tienen muchos escrúpulos y terminan mandando más de lo que deberían esta situación se acabó siendo filmado pero cuantas personas no lo son pasar por situaciones tan embarazosas diariamente cuidar de todos tipos de contenido que compartes en internet canción y ahí hola y luego curioso como el vídeo abuela se te gustó este vídeo suscríbete a nuestro canal deja tu like comparte en general y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede aquí no es una curiosidad y qué tal el hacemos un maratón curioso ok apareciendo en su pantalla dos vídeos que te recomendamos verso y esperarte en cada uno de ellos valió la pena y hasta la próxima